Trap, tres tintos en mi mood Tres locas y mari en el menú Me buscan por el club Trap, tres tintos en mi mood Tres locas y mari en el menú Mi negro vaciando en base de litro Foda, a los giles se le larga y escupe sin filtro Corta, bitch, yo no robo pero tampoco estoy clean Delivery, la ponen al point que pedí Es mocking por la street Con la piel en los shoes, también categoría en la street No saben cuál es mi mood, tampoco lo que viví Volume y gastamos la suela, no importa el bondi Mi banda escucha mob deep 10 AM sin dormir, con cara de zombie No saben cuál es mi mood, tampoco lo que viví Volume y gastamos la suela, no importa el bondi Mi banda escucha mob deep 10 AM sin dormir, con cara de zombie, baby Nuestro feeling se combina bombeando el bomb Mañora con mi fe, la fina tela quemaría ver la flor Del actor, el rojo en mis ojos, high factor Caderas en movimiento, musa del cantor Su mirada me arruina, ella es una divina Y mi rostro lo busca, no lo esquiva caballero No olvida después de besos con veneno Pide que no le diga a las amigas Las pierdan los shoes, categoría por la street No saben cuál es mi mood, tampoco lo que viví Actitud, falsity, derrolitón Pero limpiaras popo por el vlog La mayoría quiere pero no No consigue porque en la calle nunca pisó Beses mi hood, síndrome de Robin Hood No lo sabían, lo querían, este era mi mood